Solo tú, bajo el cielo Me recuerdas que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero Eres la única razón que encontró mi corazón Solo tú, hasta la mañana Me das luz para encender un día más Solo tú, frente a frente Siempre solos aunque estemos con la gente Entre ellos Nos volvemos Les hablamos aunque no nos entendemos Nos saludan al pasar Como el sol saluda el mar Solo tú, solo tú Esta tarde Me das luz para encender un día más Solo tú, solo tú Nos saludan al pasar Como el sol saluda el mar Solo tú, solo tú Esta tarde Me das luz para encender un día más Solo tú, a mi lado Haces ver lo peor de mi pasado Solo tú, sabes darme Cosas nuevas solamente con mirarme Nunca estén al pasar Nunca estuve tan feliz Como ahora, junto a ti Solo tú, solo tú Solo tú, noche a noche Me das luz para encender un día más Me das luz para encender un día más Me das luz para encender un día más Oh, 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 oh Gracias.